en el centro de Toluca Andrés Manuel López Obrador encabezó un mitin donde pidió a los mexiquenses que siempre lo respalden porque la historia demuestra que un gobernante sin apoyo popular no vale nada. En su mensaje, que se prolongó por más de una hora, López Obrador de manera insistente habló de la resistencia al cambio por parte de grupos con intereses creados. Volvió a hablar de la mafia del poder y bueno, entre esos grupos que se estarían oponiendo al cambio, incluyó algunos medios de comunicación a lo que ahora él llama la prensa fifí. En la prensa fifí no se dice nada que ya por ley ya se canceló lo de las pensiones a los expresidentes. Eso no se difunde mucho, pero si se trata de decir que estoy enfermo, ahí sí, noticia nacional o la fiesta de quien se casó. Eso sí, difusión. Fueron bastante para querer dar la imagen de que nosotros somos iguales y para que puedan decir, ya ven, son lo mismo. Pues no, no somos iguales, se van a quedar con las ganas. Bueno, en ese mismo tono la presidenta Morena, Jacob Polevsky, tuiteó a quienes pretenden generar malquerencias en contra de López Obrador. Les recuerdo que a pesar de su guerra sucia, más de 30 millones de personas votaron por él. Nuestro presidente está blindado por el pueblo. La cuarta transformación goza de buena salud.